¡Digamos un trabalenguas! Vamos a decirlo despacito. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. Ahora, un poquito más rapidito. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. ¡Muy bien!